Señal directa. Bueno, como le hemos venido mencionando, la Organización Mundial de la Salud declaró ya el final de la emergencia en salud pública internacional por COVID-19. ¿Qué representa? ¿Qué implica todo esto? ¿Qué sigue? Son algunas de las preguntas que seguro muchas personas también se hacen. Saludamos al teléfono al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Por supuesto que un excelente colaborador, inclusive en los espacios de UDGTV, Canal 44, durante toda la pandemia. Doctor, qué gusto, qué gusto saludarle. Querido José Ángel, Josefina, qué gusto saludarles de igual manera y saludar a nuestra amable audiencia. Saludos, doctor. Pues, doctor, ¿qué implica esta declaración del final de la emergencia en salud pública y qué sigue? Bueno, primero, hay que aclarar que se está hablando del final de la emergencia sanitaria. Por supuesto, no el final ni de COVID, ni de la pandemia incluso, para aclararlo perfectamente bien ante nuestra audiencia. Significa que ya el COVID-19 ha tenido una reducción tan importante en el número de contagios diarios, ha tenido disminución tan significativa en la gravedad, en la necesidad de hospitalización y también en la letalidad que se puede declarar como finalizada la emergencia sanitaria. Porque además, la estimación es que más del 80% de la población mundial ya tiene algún tipo de inmunidad, ya sea por haberse vacunado o por haber tenido infección activa por COVID o ambas situaciones. Entonces, todos esos son elementos que consideró la Organización Mundial de la Salud para hacer esta declaratoria, que sin lugar a dudas nos da gusto a todos, pero lamentablemente fueron tres años con dos meses de estar sufriendo con esta pandemia, con esta enfermedad que dejó alrededor de 800 millones de personas con infección oficialmente reconocidas. Por supuesto, fueron muchas más y con aproximadamente 7 millones de personas que perdieron la vida. Y también ahí la cifra es subestimada. La propia Organización Mundial de la Salud dice lo más probable es que fueron alrededor de 20 millones de personas las que realmente perdieron la vida por COVID-19. Las estadísticas están subestimadas, pero lamentablemente a veces así son las situaciones con la vigilancia epidemiológica. Entonces, estamos en un momento en el que no hay que perder de vista la enfermedad, hay que seguir haciendo mucha vigilancia epidemiológica, porque además en la declaración de hoy del director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adansom, él dice el COVID-19 es una enfermedad que llega para quedarse, que puede volver a presentar algunos brotes, que hay que seguirle haciendo mucha vigilancia epidemiológica y sobre todo hay que seguir vigilando las mutaciones que pueden volver a generar algunas olas epidémicas. Querido doctor, buenas tardes. Así como la influencia llegó para quedarse y ya convivimos con ella, solo por dar un ejemplo, entre otras enfermedades virales. Oiga doctor, yo le quiero preguntar porque hace unos días vi una información también de la OMS, a ver qué datos tiene usted, que dio a conocer que están preparando siete vacunas para salvar a cuatro mil millones de habitantes en este planeta, sobre el tema, a ver si lo pronuncio bien, chikungunya. ¿Qué tan cierto es esto doctor? Y cuando, por ejemplo, lo he venido escuchando usted ya a otros de sus colegas, más de diez años con el tema, ¿por qué ahora es grave este virus? Efectivamente, querida Cristina, se viene trabajando fuertemente para el desarrollo de vacunas contra chikungunya y contra zika, que son dos enfermedades muy parecidas al dengue, de hecho son transmitidas por el mismo vector, el Aedes aegypti, y esperemos que tenga éxito porque lo que está ocurriendo con chikungunya es que está volviendo a tener brotes epidémicos, tanto en África como en algunos países de Sudamérica, y esa situación pues representa sin lugar a dudas una amenaza epidemiológica para todo el mundo, y también evidentemente para nuestro país, que por cierto hace aproximadamente cinco años tuvimos un número significativo de pacientes con chikungunya en México. Esto por lo que refiere entonces al caso del chikungunya. Doctor, las vacunas para COVID-19, ¿cuál tendría que ser desde su perspectiva la estrategia a seguir en un futuro? ¿Que sigan siendo los gobiernos los que la administren, en este caso para sectores vulnerables principalmente, o para quienes les falte refuerzo, o ya mejor tendría que liberarse la vacuna para la venta, y que ahora sí pues la adquiera quien la desee? Efectivamente, José Ángel, mi opinión es que debe ser la estrategia, por ejemplo, que se sigue con influenza. Si tú en el mes de octubre quieres vacunarte contra influenza, puedes hacerlo en el sector público, pero también puedes adquirirla en el ámbito privado. Habitualmente es el mismo biológico, con el contenido antigénico similar en ambos casos, y no tiene por qué ser administrada estrictamente por el sector público. Y también lo que considero que debe ocurrir es que cada año, al igual que con la influenza, el componente de la vacuna va a variar de acuerdo a las cepas circulantes de SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID, que sabemos puede tener mutaciones frecuentes, y entonces hay que anticiparse a que las vacunas puedan brindar protección contra las nuevas variantes que se generen derivado de esas mutaciones. Algo similar a lo que ocurre con la influenza. Oiga, doctor, desde muy al principio de la pandemia, más o menos, como unos dos años, algún grupo de científicos solicitaban de que las farmacéuticas liberaran sus fórmulas para que fueran gratuitas o no tan caras para los gobiernos, en este caso, adquirirlas. A la distancia, ¿cuál es su punto de vista al respecto? ¿Qué sería lo ideal? Porque sí existen muchos países que tienen infraestructura en biotecnología para que contando con ese tipo de moléculas antigénicas se puedan desarrollar esos biológicos y eso puede incluso abatir los costos para los países. Entonces, a mí me parecería una muy buena idea para que aquellas naciones que tienen esa capacidad puedan desarrollar estos biológicos y pueda haber una cobertura universal y además a más bajo costo. Ojalá y llegara ese feliz momento. Estaría yo de acuerdo en ese esquema, estimada Josepina. Doctor, más allá de emergencia sanitaria o no, más allá de pandemia, inclusive más allá de la COVID, deberíamos al menos dejar ya así para siempre medidas básicas de higiene y de limpieza, ¿no? Sin irnos a los extremos de las sanitizaciones como lo que vivimos, pero sí por lo menos esa limpieza que con COVID o sin COVID siempre ayuda. Definitivo, definitivo. Lo que aprendimos derivado del COVID nos tiene que servir para el futuro y nos tiene que servir para otras enfermedades infecciosas respiratorias, por ejemplo. Gracias a las medidas que se adoptaron con motivo del COVID, hubo menos influencia en todo el mundo en los dos años anteriores. Entonces, lo que aprendimos debemos dejarlo como parte de nuestra cultura médica. Por ejemplo, el uso de cubrebocas cuando hay más enfermedad respiratoria, cuando sabemos que vamos a estar en un lugar altamente concurrido y sabemos que es la estación de las enfermedades respiratorias, la limpieza de superficies en general de lo que estás hablando, José Ángel, debimos haberlo aprendido y aprendido muy, muy bien. Y también cuando estamos con síntomas respiratorios, por respeto y protección a los demás, portar nuestro cubrebocas, lavarnos las manos con la debida frecuencia, guardar sana distancia y preferentemente evitar acudir a lugares altamente concurridos. Insisto, por respeto y además por protección para los demás. Doctor, antes de que se nos agote el tiempo, yo quisiera regresar un poquito al tema de las vacunas. En estas reuniones de sanidad que usted tuvo durante muchísimo tiempo o que las sigue teniendo, ¿todas las vacunas que se anunciaron hace dos años y cachito siguen en vigencia o ya retiraron algunas? ¿Cuál recomendaría usted? ¿Qué opina de Patria que hoy la acaban de dar a conocer o reafirmar en México y de la vacuna cubana, por ejemplo? La mayor parte de las vacunas que autorizó la Organización Mundial de la Salud siguen vigentes con la autorización, pero hay que decirlo con mucha claridad. Las mejores vacunas en este momento son las conocidas como vacunas bivalentes o adaptadas, que son las vacunas que protegen contra la mayor parte de variantes, incluida la última que es Omicron. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a vacunas de Pfizer y Moderna. Yo creo que la investigación y el desarrollo de vacunas debe ir en el sentido en que lo hicieron en el último año Pfizer y Moderna, que desarrollaron una vacuna, insisto, conocida como adaptada o bivalente, que protege incluso contra la última de las variantes y sus subvariantes, que es la cepa Omicron. Omicron. Para allá tiene que ir el futuro de las vacunas. Se tienen que ir adaptando conforme se van describiendo las nuevas variantes. ¿Y han sido, en suma, las que se han creado más de 20, doctor? ¿Veintitantas vacunas distintas? Sí. Sí, efectivamente. Vacunas tanto norteamericanas, alemanas, vacunas inglesas, vacunas chinas, que son los principales países que desarrollaron estos biológicos. Y hay algunas todavía en trayecto de investigación que podrían también pronto ser autorizadas. Le preguntaba, José, una soma patria, perdón. Mira, la vacuna patria lamentablemente no tiene en este momento un número suficiente de pacientes vacunados para poder definir con certidumbre su eficacia y seguridad. Yo creo que es una buena vacuna, pero para poderlo decir con toda propiedad y certeza se necesitan más estudios desde mi punto de vista. Y lamentablemente llegó muy tarde la vacuna patria, porque para cuando aparece ya en su última fase de desarrollo, pues la mayor parte de la población mexicana, por ejemplo, ya estaba vacunada. Entonces, digamos, no hubo muchas personas sin vacunación previa con las cuales podría haberse probado la vacuna patria. Oiga, querido doctor, hace unos minutos decíamos, José Angel y yo, que no llegaba tarde, porque poníamos el ejemplo de que 100 años viviendo con cáncer y no hay una sola vacuna, entonces, o 30 y tantos años y no está contra la VIH. Es que, de alguna manera, estoy de acuerdo con ustedes. Ninguna vacuna llegará tarde. Pero a lo que me refiero es a que para definir en este momento su eficacia y seguridad, se hubiera requerido de pacientes que, por ejemplo, no hubieran estado previamente vacunados. Y entonces, para cuando aparece, digamos, cuando es dada a luz, la verdad es que la mayor parte de los mexicanos estaban ya vacunados, incluso con dos o tres dos de algún otro biólogo. Doctor, ya rápidamente, ahora sí, porque ya nos están marcando corte. Estas futuras vacunas, las que ya están y las futuras, ¿van a ser más de una dosis en la vida, una cada año o una en la vida, doctor? Porque ahí nos están pinchando cada ratito. Eso es algo que está por definirse. Las cosas parecen apuntar al hecho de que va a ser una vacuna anual para personas de alto riesgo. Por ejemplo, adultos mayores, para personas con comorbilidades, algo similar a lo que ocurre con la influenza. Exacto. No para toda la población, pero sí para personas con mayor riesgo de enfermedad grave. Y se piensa que va a ser anual. Hacia allá están apuntando las investigaciones y las recomendaciones preliminares de la Organización Mundial de la Salud. Así lo pensé, que sería igual que la influenza por temas virales. Querido doctor, como siempre, un placer saludarle. Los abrazo con mucho cariño, con mucho afecto siempre, querida Josefina José Ángel, y gracias a nuestra amable audiencia. Abrazo.